Hola, ya llegamos a la India Ya estamos acá, ahí les muestro fotos Después de 6 horas más de vuelo Después de casi 24 horas de vuelo Creo Ya estamos acá en la India, ahí les muestro fotos del aeropuerto Y de vos Hola, bienvenidos a un nuevo video de Sofita por el Mundo Esta vez les voy a contar Cómo viajar a la India Desde Argentina, desde Buenos Aires Sí, les voy a mostrar En la imagen es todos los pasos Desde Seiza Hasta Nueva Delhi Bueno, primero partimos Desde Capital Federal Viajamos con mi mamá y mi tía Y bueno, el recorrido hasta Seiza Para ir a la parte de De las Departures O sea, de los que Salen del país Y Viajamos con una agencia De viajes, nosotros Hola India De Daisy May Queen Que la verdad, Daisy, si estás mirando este video Te mando un beso grande Fue hermoso, nos atendieron muy bien Al llegar a Seiza Lo primero que hicimos fue ir A la parte De las Para despachar las valijas Y ahí nos pidieron El pasaporte y la visa Constatan que tus datos estén bien Por eso al hacer la visa Lo mejor es estar Muy atento Y corroborar bien Que tu número de pasaporte Sea exactamente igual Al que figura en la visa Hola Porque si hay mal Si está mal un número No podés viajar Llegamos Hola Hola a todos Ya estamos en el aeropuerto Estamos acá en Seiza Estamos con mi mamá Con mi tía Hola tía Hola Estamos súper listas para viajar Estamos por hacer el check-in Estuvo súper emoción Súper emoción Para un viaje Tremendo Ya lo van a ver Ya lo van a ver Vamos a mostrar Fotos y videos de la escala Y después cuando lleguemos Miren como es esa Isa Es enorme Y acá estamos A full caminando Estamos recorriendo El aeropuerto Y ahí está hablando El check-in Que tarda un montón Sí Acceder el check-in Bueno, Ariel no es el check-in Ya lo hicimos el check-in Es despachar la valija Pero nada Estamos acá pasando Hacemos Los ponchos Ay, qué lindo poncho ¿Viste? Bien de Argentina, eh Bueno, una vez que Que pasás Despachas la valija En mi caso Viajamos con Etiopía na Irland Y podíamos despachar Una valija De 23 kilos Bueno, después De despachar la valija Fuimos a la parte De Bueno De migraciones Donde nos controlaron El pasaporte Nos pusieron El sello de salida Del país Y también controlaron Todo en lo que es Nuestro equipaje de mano Ya estamos acá En el túnel Para altar al labio Y qué Cuenta ¿Emoción? ¿Cómo están? Súper ¿Están nerviosas? Reemocionadas Jajaja Contenta Contenta Feliz Contenta Emocionadas Con todo Seguimos caminando Vamos al asiento Ya estamos adentro del avión Estamos sentadas El vuelo a que nosotros elegimos Duraba más de 20 horas Primero Primero Volamos hasta San Pablo Con una escala De aproximadamente Una hora Pero siempre Arriba del avión Y después De la escala En San Pablo Volamos directamente A Etiopía Que fueron Aproximadamente 16 horas En Etiopía Hicimos una escala De dos horas En el aeropuerto Ahí si bajamos También tuvimos que pasar Por Por un chequeo De nuestros bolsos De mano Pero no por migraciones Y Estuvimos en el aeropuerto Hasta que Tomamos el siguiente vuelo A Nueva Delhi Que son Seis horas más Hola Estamos acá Vamos a Por desayuno Porque Regieron De Nel Morco A la hora Del desayuno Son las 9 de la mañana Regieron Pollo Carne Y 4 cosas más A ver Ahí le puedes Trato Tenemos Pollo En cuanto a los papeles Que nos pidieron Nos pidieron Bueno El pasaporte Obviamente Que la fecha de vencimiento No sea En los próximos 6 meses Sino que exceda Así que hay que estar Teniendo en cuenta También eso Fijarse La visa Que el trámite Nos ayudaron Los chicos De Hola India Certificado De fiebre amarilla También Los boletos Tanto de ida Como de vuelta Todo eso También por las dudas Llevamos el certificado De la vacunación Contra el coronavirus Que eso también Nos pedían Que se puede descargar De mi Argentina Y también está Tanto en español Como en inglés De la vacunación Que eso también Que eso también Suceso Que eso también O lo que está Llegamos a Etiopía, ahora falta la conexión. Estamos súper contentos y felices. Miren lo que encontré acá, es un templo para el que quiera rezar, puede entrar y rezar. 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 Hola, ya llegamos a la India, ya estamos acá, ahí les muestro fotos. Después de 6 horas más de vuelo, después de casi 24 horas de vuelo, creo, ya estamos acá, ahí les muestro fotos del aeropuerto. En el aeropuerto de Nueva Delhi lo primero que hay que hacer es dirigirse a la parte del visado para que te revisen la visa, el pasaporte y también te piden el certificado de fiebre amarilla. Una vez que te constatan que están todos los datos bien, en orden, podés seguir e ir a buscar tu valija, salir del aeropuerto y disfrutar de Nueva Delhi. Salimos del aeropuerto y ahora estamos caminando buscando a la gente que nos va a venir a buscar. Salimos del aeropuerto. Ya estamos las 3 Con las flores Nosotros no les recibieron Estamos re contentas, re felices Y ahora vamos a subir y les vamos a mostrar todo ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no, no! ¡Mira las colchas! ¡Ay 5! ¡5! ¡Dios mío! ¡Ya aguanto! ¡Ya aguanto! ¡Ay no! ¡Jesucristo, rey! ¡Noooo! ¡Socorro! ¡Ay Dios mío! ¡Hola a todos! Ya estamos acá en la habitación, las 3. Ahora les voy a mostrar cómo es nuestra habitación. Es hermosa, es preciosa, así que ya les muestro. Entramos en esa cama doble, hermosa, después tenemos un sillón, una mesita, otro sillón, la tele, los bolsos, nos van a traer a otra cama para poner ahí porque somos 3. Después tenemos un placar, el super aire acondicionado, mesita, algo para tomar, caliente, té. Esto que es un purificador de aire que ya nos explicaron que a veces el aire en Delhi no está bueno, así que nos dijeron que lo mejor es prenderlo. La vista, está en construcción y el baño que también está súper cómodo, súper, súper y la ducha. Gracias por ver el video. En el próximo episodio les voy a mostrar más de Nueva Delhi, templos, calles, tuk tuk y muchas ciudades de India. Y los veo en el próximo video. Desde el río Ganges, en India, les digo que suscríbanse a mi canal, síganme, denle like a los videos, es muy importante para mí, me ayudan un montón. Y espero que disfruten todos mis viajes por India y estos maravillosos paisajes. ¡Gracias! ¡Gracias!